David y Monse, dos personas invidentes, han sido los protagonistas de una cata de cervezas muy especial en la que los participantes, con los ojos vendados, han cedido todo el protagonismo sensorial a los sentidos del tacto, el olfato, el oído y el gusto. Me ha gustado mucho, creo que por bastantes cosas, ¿no? Una, pues por apostar, por mostrar que la gente con discapacidad visual o los ciegos pues una, formamos parte de la sociedad, hacemos cosas como el resto de la sociedad. Esta cata forma parte de la campaña de lanzamiento de una nueva colección de cervezas artesanas. Bajo el nombre Ambiciosas, la nueva colección de cervezas de la marca Ámbar quiere poner todo el acento en las sensaciones que provoca esta bebida. Estas cervezas están creadas para sorprender, para que en ese descubrir veamos cómo los ingredientes juegan un papel muy importante, los métodos con los que se han elaborado hacen que las cervezas tengan ese perfil que en la cerveza que normalmente consumimos no la encontramos. Los participantes en la cata ciegas han podido tocar, oler y degustar algunos de los ingredientes con los que se fabrica esta cerveza especial, como las diferentes variedades de maltas y lúpulos que la componen. Primero empiezas conociendo toda la materia primera con la que se elaboran las cervezas y ya empiezas a encontrar matices y diferencias dependiendo de los tostados, de todo. Y claro, después de ese camino, cuando llegas al producto final y lo tienes en las manos y lo puedes olfatear y lo puedes degustar. Los protagonistas de la campaña de lanzamiento de esta cerveza son 10 personas con una capacidad sensorial fuera de lo común por su condición de invidentes. Es gente súper sensible, súper atenta en los detalles y que llega mucho más lejos de lo que llegamos a aquellas personas que nos perdemos solo en mirar y nos olvidamos un poco de todo lo que hay detrás. Sin duda son personas que te hacen ver cosas que tú no ves. La colección se estrena con Ambar Diez, una cerveza elaborada con 10 tipos diferentes de lúpulo. Le seguirán otras cervezas elaboradas de forma manual en la fábrica de Ambar, la más antigua de España, todas ellas pensadas para sorprender al amante de esta bebida.